Damas y caballeros, ¿cómo están? 100 bienvenidos a un nuevo video. Se han filtrado los renders de esta patente que ya ha sido autorizada para Huawei. Al ver estos nuevos renders, este smartphone tiene un display de vista completa sin cortes ni aberturas para la cámara selfie. Presenta un diseño de display plano con un bisel muy delgado y bordes curvos en ambos lados. En el lado derecho, este smartphone tiene una tecla de encendido junto a un control de volumen para ajustar el sonido, mientras que a la izquierda permanece sin ningún botón. Pasando a la parte superior, tampoco tiene ningún recorte de cámara emergente como por ejemplo el Enjoy 10 Plus. Al observar la parte inferior, hay un puerto de carga, rejillas de altavoz y bandeja para tarjeta SIM. Ahora, saltemos a la parte trasera de este smartphone, que está equipada con un sistema de cámara similar a los integrantes de la familia Nova. Este smartphone cuenta con un sistema de cuatro sensores instalado en un módulo de forma cilíndrica en dos anillos. El primer anillo tiene un lente de cámara grande y el segundo anillo está equipado con tres sensores de cámara, así como una linterna LED. Este smartphone, en teoría, se va a vender en dos colores, negro medianoche y blanco pera. Por el momento, no puedo darte más información relacionada a esta nueva patente de Huawei. Pero, ¿qué smartphone crees tú que correspondan estos renders que se han filtrado en esta patente que ya ha sido autorizada para Huawei? Si te haré del contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Mis canales en YouTube son Damas y caballeros, te muestro los renders no oficiales de lo que puede ser el Huawei P60 Pro. Donde se muestra un smartphone con pantalla de vista completa y un diseño perforado. La pantalla tiene bordes curvos al lado izquierdo y derecho, muy similar al P50 Pro. Este smartphone tiene teclas físicas en el lado derecho seguidas de una tecla de encendido. El smartphone tiene un marco de aluminio que brilla en la luz. Además de todos los puertos, este renderizado del P60 Pro nos muestra un sistema de cámara gigante en la parte trasera del smartphone. Que consta de cámaras cuádruples, así como un flash LED y un sensor de color. El aspecto del sistema de cámara es similar a la serie Nova 9 y a la serie Nova 8. Sin embargo, el ajuste de la cámara es bastante interesante. Hay varias marcas en la parte trasera que revela la marca. Actualmente Huawei está lanzando al mercado global el P50 Pro y P50 Pocket. Estos smartphones vienen con nuevos diseños y son los dispositivos alta gama actuales más importantes para Huawei. Por otro lado, la compañía también está trabajando en su próximo dispositivo premium de la serie Mate. Me refiero al Mate 50, que todo indica que será lanzado en el mes de julio. Desde el año pasado, Huawei no puede lanzar dos modelos de alta gama al mercado al año debido a los vetos y restricciones de Estados Unidos. Pero la empresa ahora ha dividido estos lanzamientos para darle vida útil a sus smartphones durante periodos de más o menos dos años. Así que el P60 Pro es bastante probable que se presente a finales de este año o a inicios de 2023. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si te hará del contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias!